Yo quiero hacer un CD de toda esa gaita grande, de toda esa gaita buena, tenemos que trabajar en conjunto, espérense que ahora voy a hacer otra más, a mi no me importa, esta me gusta mucho porque habla de muchas maldades, de cosas que sin querer estoy llorando, es la tierra del suriano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, de la vida costeño en la tierra del suriano, un paraíso pequeño donde todos son hermanos, de la vida costeño, cuando voy a Maracalipo y empiezo a pasar el 20, si tu emoción te cante que se me dure a la mente, escucha la gata, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!